Una nueva reliquia sale de su escondite en la ciudad de Huanghua, al norte de China. Se trata de una tumba construida en el periodo de los estados combatientes, del 475 hasta el 221 a.C., y se compone de una cámara principal y una fosa funeraria. Ya que es la primera tumba que se ha encontrado en nuestra ciudad, y que está justo al lado de las reliquias de la ciudad de Guangxi, es muy importante para nuestra investigación Huangxi. Un pedazo de objetos de laca incompleta y muchos artículos de cerámica, maderas y fragmentos de azulejos que se hallaban a tres metros bajo tierra, se han extraído de la tumba. El ataúd de madera en el interior está severamente descompuesto, mientras que los rastros de laca son capaces de ser reconocidos. La tumba estaba cubierta por todas partes por muchos fragmentos de azulejos y alfarería, lo que podría haber protegido de robo y daños por el agua subterránea. Los objetos de laca eran raros durante el periodo de los reinos combatientes y la dinastía Han. Esto indica un alto rango del propietario. De acuerdo con los registros del gran historiador Qin Shi Huang, el primer emperador de la dinastía Qin, Shu Fu, fue pionero en las relaciones de navegación entre China y Japón. Sarpó en un viaje hacia el este, con miles de niños y niñas en busca de elíxires, y se supone que el viaje de Shu lo inició a partir de la ciudad de Guangxi. Con información de la oficina en GB y China, Noticias Xinhua.